Esto que estás viendo es Uncharted 2 de Playstation 3 directamente en Steam Deck, y es que sí, hoy vamos a hablar de la emulación de Playstation 3 en Steam Deck. Hola, hola, soy Juan y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Steam Deck. Sí, esto que estáis viendo aquí directamente es Uncharted 2 en una de las escenas más famosísimas de la saga que es el inicio de Uncharted 2. Y os tengo que dar un spoiler, no funciona bien. Este juego está en torno a unos 10, 12 FPS llegando a unos picos de 13 y por lo tanto no es jugable en Steam Deck. He probado un montón de configuraciones para ver si conseguí rascar un poquito más de FPS, pero es que es imposible, no hay manera de hacer que funcione correctamente. Es una pena porque la colección del 1 al 3 es muy buena y estaría genial poder jugarlo en la Steam Deck, pero es que la emulación, y esto es otro spoiler, de Playstation 3 es muy compleja. Y no me refiero a que sea complejo configurar el emulador o las opciones que tenemos para lanzar el juego, es la emulación de por sí. Playstation 3 fue una consola con una arquitectura bastante difícil de tratar y su emulación al contrario que Playstation 1 y Playstation 2 no lo hace más sencillo. Es por eso que aunque hagamos funcionar un juego directamente con el emulador en Steam Deck, muy probablemente no vaya a funcionar tan bien como podríamos esperar. Nos ha pasado por ejemplo con God of War, con Metal Gear Solid 4 que trajo un tutorial que costó bastante hacerlo funcionar, y bueno, estamos en torno a 25-30 FPS, pero tiene también sus caídas, y Uncharted pues no iba a ser la excepción. No obstante, y ojo, no significa que todos los juegos funcionen mal, habrá algunos que sí que funcionen correctamente, como por ejemplo Tekken, que sí que estaba en una buena tasa de fotogramas, pero ya digo que no es la norma. Otro juego que también funcionaba muy bien era Persona 5, que incluso podíamos aplicar mods para que fuese a 60 FPS. Pero ya os digo que esto no es lo estándar, así que en este vídeo de hoy os voy a hacer un pequeño repaso de qué es lo que tenéis que saber de la emulación en PlayStation 3, porque hay dos cositas importantes. Por un lado, el firmware de PlayStation 3, y por otro lado, el tipo de juegos que os estáis descargando. Y a partir de aquí ya se nos abre un campo de posibilidades. Puede que un juego no os funcione porque está malripeado, es decir, la imagen no es correcta. Puede que otro juego no os funcione porque os faltan archivos que tenéis que desencriptar. Puede que el juego directamente no esté soportado por el emulador. Así que ya os digo que no vayáis con muchas expectativas, y si encontráis que funciona, maravilla, genial. Y si no, pues tampoco os rompáis mucho la cabeza porque puede ser muy frustrante. Por no hablar que los juegos de PlayStation 3 son bastante pesados, por ejemplo, Uncharted 2 está aproximadamente en 20 GB. ¿Y con qué emulador hacemos esto? Pues con RPCS3, así que vamos ya mismo a ver cómo se configura. Pues aquí tengo mi RPCS3 directamente en el modo gaming. Para instalarlo nos tenemos que ir al modo escritorio. Pulsamos el botón Power unos segunditos, cambiar a escritorio. Bien, pues una vez aquí tenemos dos maneras de poder instalar RPCS3, pero vamos, que todos los caminos de Maga Roma y es exactamente lo mismo. Uno es a través de EmuDeck, que ya sabéis cómo se instala gracias a mi vídeo de Zero Experto, que nos instala todos los emuladores automáticamente, y entre ellos, pues el de Play 3. Y la segunda forma es ir directamente a Discover, y básicamente descargarlo nosotros por nuestra cuenta en caso de que no tengáis EmuDeck. EmuDeck va a hacer exactamente lo mismo que vamos a hacer nosotros, pero de manera automática. Nos venimos directamente a la sección de Juegos, Emuladores, y aquí fijaos que tenemos una lista enorme de emuladores que podemos instalar directamente en la Steam Deck. Incluso RetroDeck, que ya lo traeremos en otro vídeo. Aquí ya veis que tenemos Yuzu, Ryujinx y demás, pues a nosotros el que nos interesa es este, el de RPCS3. Yo como ya lo tengo instalado me dice si lo quiero eliminar, pero vosotros si no lo tenéis simplemente hacéis clic en instalar. Lo bueno de instalarlo con EmuDeck es que nos lo enlaza directamente con Steam y también nos ajusta los controles. Si lo instaláis vosotros de manera manual, pues esa configuración la tendréis que realizar vosotros. Pero vamos, que añadir algo a Steam ya sabéis que es muy fácil, simplemente nos venimos a la biblioteca, añadir un producto, añadir un producto que no es de Steam, y como esto es una aplicación que hemos instalado directamente desde Discover, no os aparecería aquí en esta lista. ¿Veis? Simplemente seleccionaríais y hacéis clic en añadir seleccionados. ¡Perfecto! Pues entonces vamos a abrir nuestro emulador. Fijaos, para hacer funcionar los juegos en RPCS3 ya os he dicho que necesitáis dos cosas. Uno, el firmware de PlayStation 3 es exactamente igual que lo que pasa con Nintendo Switch, que necesitamos su firmware, pues aquí necesitamos este archivo de sistema operativo para que los juegos puedan lanzarse. Encontrar los firmwares de PlayStation 3 es muy sencillo, de hecho ya sabéis que en Discord y en Telegram os puedo ayudar, no desde aquí, desde aquí es imposible, pero tiene que tener una pinta parecida a esto, ps3update.pup, y pesa alrededor de unos 200 megas. ¿Qué haríamos con nuestro emulador? Pues simplemente vendríamos a File, Install Firmware, y aquí directamente buscaríamos dónde se encuentra nuestro firmware. ¿Veis? Yo tendría este, simplemente haría clic en abrir y el firmware se instalaría. Obviamente tenemos muchísimas versiones de firmware, porque son las versiones que salieron de sistema operativo de la Play 3 y la última que salió fue la 490, que es la que yo he instalado. Pues esto por aquí, súper sencillo. ¿Qué sería lo siguiente y lo más complejo? Pues directamente los juegos. Las ROMs de PlayStation 3 son un tanto complejas, porque no son como por ejemplo las de Play 1, Play 2, Game Boy y demás, que es un único archivo. Las de PlayStation 3 os pueden aparecer de esta forma. Una carpeta que contiene estos dos archivos, bueno, que contiene otra carpeta, mejor dicho, y este archivo de aquí, y PS3 Game, pues contiene directamente los archivos de ejecución del juego. Y podéis pensar, ¿esto cómo narices funciona? ¿De qué manera hago yo que RPCS3 cargue esto? Pues es muy sencillo, porque básicamente teniendo el emulador abierto, arrastraríais la carpeta al emulador, de esta forma, y ya directamente os añadiría el juego a RPCS3, porque él entendería la estructura de carpetas. Veis que a mí me está diciendo, se ha añadido correctamente, si quiero añadir un acceso directo en el escritorio y demás, o si quiero precompilar los cachés. Esto es importante, porque las cachés de los juegos de PlayStation 3 se tienen que compilar, los shaders y demás, y esto es un proceso bastante largo, así que si queréis ahorraros un poquitín de tiempo, pues lo dejáis marcado y hacéis clic en OK. Y listo, con esto ya tendríais vuestro juego en RPCS3, con el firmware instalado, y ya podríais ejecutarlo. Errores que pueden pasar a partir de aquí, pues que arrastréis el juego y que no os aparezca. Si eso os pasa, es porque la ROM no está bien ripeada y el juego no es correcto, y tenéis que volver a descargarlo desde otro lugar. Eso os va a pasar cientos de veces. Otra cosa que os puede pasar, que ejecutéis el juego, se os quede todo negro, y tengáis aplicadas, por ejemplo, las mismas configuraciones que otra persona en Internet. Y podéis decir, ¿por qué a mí no me funciona y esa persona sí? Entendiéndoos, obviamente, que estáis en el mismo sistema, por ejemplo, en la Steam Deck. Pues básicamente por lo mismo, porque la ROM no esté bien ripeada y el juego no sea correcto, y por lo tanto, pues tengas que bajarlo desde otro lugar. Este es un emulador muy especial, la plataforma de PlayStation 3 es muy especial, y simplemente el hecho de buscar una ROM correcta os va a llevar bastante tiempo. Bien, pues este es un tipo de juegos, pero también tenemos otros. ¿Cuáles? Pues obviamente los juegos digitales, porque con PlayStation 3 ya podíamos instalar juegos digitales gracias a la tienda. Estos juegos digitales son más fáciles de tratar porque son un .pkg. Es un archivo que a lo mejor os ocupa 20 GB si es, por ejemplo, nombre del juego .pkg. Al contrario que estos juegos que directamente tienen la carpeta y los podemos instalar donde nosotros queramos, estos .pkg los tenemos que instalar directamente en el emulador, y para ello simplemente tendríamos que venir a Install Packages, y aquí directamente buscaríamos nuestro juego .pkg que simularíamos instalar en nuestra PlayStation 3, que en este caso, obviamente, es el emulador. Por lo tanto, tendríamos nuestros juegos en físico, que sería como un disco que hemos metido directamente en la Play 3, porque sigue en este formato, y nuestros juegos digitales. Cada uno de ellos, incluso aunque sea el mismo juego, pero físico o digital, tienen un número de serie, y esto es muy importante a la hora que estéis buscando una ROM, porque probablemente si son de otro país o no es correcto, con la lista de compatibilidad de RPCS3 el juego no funcione. ¿Y qué es esto de la lista de compatibilidad de RPCS3? Pues básicamente, este emulador tiene una base de datos que contiene los juegos que son compatibles con el emulador, y además para muchos de ellos nos ofrecen una serie de configuraciones óptimas que podríamos aplicar al juego para hacer que funcione mejor. Si quisiese saber, por ejemplo, cuál es la compatibilidad de este juego, haría clic derecho sobre él, y seleccionaría esta opción de Check Game Compatibility. Esto me va a abrir un navegador directamente en la página de compatibilidad del juego, y fijaos lo que me ha buscado aquí, justamente el serial del juego que yo tengo instalado, que es este. Esto es Uncharted 2, y ya veis que en función de la plataforma, y también la versión del juego, porque teníamos Uncharted 2, Uncharted 2, la edición del año, son códigos diferentes y seriales diferentes. Si, por ejemplo, estuvieses utilizando un Uncharted 2 cuyo número de serial no aparece aquí, el juego directamente no sería compatible con el emulador. Es difícil que esto os pase, pero que sepáis que esta es otra de las razones que pueden pasar en caso de que el juego no os funcione. Entonces, yo en esta página de compatibilidad, ¿qué haría? Pues básicamente seleccionaría mi juego, el número de serie que yo tengo puesto, y fijaos que esto me abre ya directamente una página en el foro del juego, con configuraciones que la gente está recomendando hacer, o dudas sobre este juego directamente. Aquí este usuario nos dice que pongamos estas configuraciones directamente en los ajustes, pero si por ejemplo no os quedáis conformes con esto, podéis buscar directamente en internet. ¿Y qué buscaríamos? Pues básicamente RPCS3 Uncharted 2, y me iría a la wiki de RPCS3 que es este. Aquí directamente nos informan un poquito de qué es el juego, y nos ofrecen estas opciones de configuración, que estas tienen muchísima mejor pinta. Y no solamente la configuración del emulador, sino también las configuraciones que podemos hacer en los parches que se pueden descargar para el juego. ¿Pero qué es esto de los parches? Pues fijaos, una cosa muy similar también a lo que tenemos en Juzu con los mods. Cada uno de los juegos pues tienen versiones, ya sabéis que en PlayStation 3 se podían actualizar. Para instalar una nueva versión del juego, por ejemplo una actualización, lo único que tendrías que hacer es venir a File, y hacer lo mismo que habíamos hecho para instalar un juego digital, que es hacer clic en Install Packages, y buscaríamos nuestra actualización del juego. Ahora bien, para descargar los parches disponibles que hay del emulador para este juego, nos colocaríamos sobre él, botón derecho, y primero descargamos la base de datos de compatibilidad, y después directamente venimos a Manage Game Patches, gestionar parches del juego. Y ya veis como aquí tengo dos parches diferentes, uno para la versión 1.0.0, y otro para la versión 1.0.9. ¿Qué versión tengo yo del juego? Pues fijaos, la 1.0.0, así que tendría que aplicar estos de aquí. Y lo único que tendría que hacer, si estoy un poco perdido y no sé de qué va todo esto, pues sería venir a la página y ver qué me están recomendando. Pues aquí me dicen, oye, desactiva el CPU Post Processing. Pues yo me vendría a mi parche, busco desactivar CPU Post Processing, y veis que lo tengo activo, pues lo dejaría activo básicamente, esto lo he puesto yo antes. Cuando hayáis configurado el parche de vuestro juego, simplemente guardáis y listo, ya tendríais el juego configurado con los parches que hayáis querido poner. Además de los parches a cada juego, podemos aplicar una configuración del emulador diferente, como hacíamos en Juzu. ¿Y cómo lo hacemos? Pues de nuevo, botón derecho, Change Custom Configuration. Esto nos va a permitir establecer qué opciones del emulador queremos tener específicamente para este juego y no para todos los que tengamos. Aquí lo mismo, hay muchísimas opciones que no vamos a ver ahora porque sería un vídeo entonces larguísimo, pero seríamos donde haríamos la magia configurando diferentes campos para hacer que el juego funcione un poquito mejor. De nuevo, si no sabéis por dónde van los tiros o no tenéis ni idea, lo mejor que podéis hacer es directamente en la página de la wiki, venir y establecer los valores que os están proponiendo aquí. Por ejemplo, me están diciendo que en la configuración de la GPU, me vendría mi GPU, el filtro en isotrópico lo dejas en auto, que la opción de Great Color Buffers lo estableciese en on, veis que aquí lo tenemos también, y en definitiva, pues aplicar todas las opciones que te vayan recomendando. Una cosa os digo, estas opciones que aparecen aquí no son para Steam Deck en particular. Si aplicáis esto, no significa que el juego os vaya a funcionar bien en Steam Deck. Estas configuraciones están puestas pues para todo tipo de PC y si te va bien, pues bien, y si no, pues nos tenemos que aguantar. Por eso yo lo que voy a hacer en el canal es ir trayéndoos las mejores configuraciones que vaya viendo para juegos que funcionen medianamente bien. Es decir, si por ejemplo he configurado Uncharted 2 no funciona bien porque va a 10 FPS, pues no merece la pena que os traiga un vídeo mostrando estas configuraciones porque no va a funcionar. Sin embargo, si veo que otro juego funciona a 30 FPS, pues entonces sí os traeré configuraciones adaptadas que no tienen que ser necesariamente como estas. Así que ya sabéis, no os perdáis ningún vídeo. Cuando ya tengamos establecidas las configuraciones que queramos, simplemente guardamos y lanzaríamos el juego directamente con estas configuraciones, como pues botón derecho, Boot with Custom Configuration, lanzar con las opciones de configuración personalizadas. Y si por un casual habéis establecido algún campo que no sabéis que habéis hecho pero el juego se os ha roto, podéis lanzarlo con la configuración que viene por defecto para lanzarlo totalmente limpio. Y a partir de aquí esto ya es un trabajo de descubrimiento total porque saber si un juego funciona o no de PlayStation 3 en la Steam Deck hay que probarlo antes de poder asegurarlo. Finalmente, lo último que quiero tratar es la configuración de los mandos porque si habéis instalado RPCS 3 directamente desde Discover es posible que digáis JuanDi, no me están funcionando los controles de la Steam Deck. Pues para eso, tranquis, tenemos que venir directamente a esta opción de Pads y aquí estamos viendo la configuración del mando de PlayStation 3. Como yo lo he instalado a través de Mudec pues ya lo tengo todo configurado sin ningún tipo de problemas pero básicamente me está diciendo que el dispositivo que se está usando es el interno de la Steam Deck que se identifica como un mando de Microsoft y aquí tendríamos que ir haciendo el mapeo de cada uno de los botones. Lo más importante de todo esto para que os funcione es este Handlers. Tenéis que aseguraos que la opción que está seleccionada es EVDev. Si tenéis seleccionada alguna otra el mando no os va a funcionar correctamente, tiene que ser EVDev. Y la mejor forma de comprobar que esto funciona sin ningún tipo de problemas es que nos vayamos al modo Gaining. Estando aquí lo que vamos a hacer va a ser abrir el emulador y de nuevo me voy a venir a la opción de Pads. ¿Y por qué quería venirme aquí en lugar de hacerlo en el modo escritorio? Porque en el modo escritorio los joysticks se consideran ratón y cuando tú mueves el joystick lo que se hace es mover el cursor de la pantalla. Pero aquí si yo muevo el joystick fijaos lo que aparece abajo a la derecha los controles utilizándose correctamente y esto es gracias a que el handler está puesto en EVDev. Si cuando estáis configurando el mando veis que los joysticks no reaccionan en este campo es que no está cogiendo el mando correctamente. Esto pasa mucho por ejemplo cuando habéis utilizado el botón de Steam más el trackpad para moveros por la pantalla como yo estoy haciendo sacando el control en el que veis que si yo muevo el joystick pues se me está moviendo el ratón pero cuando pasan unos segundos la pantalla coge de nuevo el foco y ya se está interpretando correctamente el movimiento. Así que es así como los joysticks tienen que reaccionar. Cuando ya tengáis establecidos todos los controles simplemente cerráis la ventanita que ya sabéis que lo podemos hacer así veis cerramos esta ventana y ya lo único que nos quedaría es jugar de nuevo con nuestro juego con las opciones que queramos o las personalizadas o las que vienen por defecto. Y listo si todo va correctamente vuestro juego comenzaría a cargar los shaders y ya podríais jugar directamente al juego que quisierais. Espero que este vídeo os haya resultado de mucha utilidad y la verdad que os deseo muchísima tolerancia a la frustración porque la emulación de Playstation 3 es lo que tiene es una caja de sorpresa. Si tenéis alguna duda pregunta por favor dejádmela en el cajón de los comentarios o si intentaré ayudar en todo lo que pueda. Por mi parte me despido que disfrutéis de la mañana de la tarde de la noche que disfrutéis de vuestras Steam Decks con la emulación de Playstation 3 o de lo que tengáis entre las manos un besito a todos chao 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 chao